Bienvenidos a presenciar los partidos finales del Masters del circuito IBP Uniuso Tenis Series que van a disputar en el lado femenino Rocío de la Torre contra María José Luque y en el cuadro masculino Ricardo Villacorta frente a Guillermo Olaso. Como podemos ver los jugadores posando frente al coche oficial Peugeot, patrocinador del torneo. Ya vemos la entrada a pista de las jugadoras y de los jugadores con el equipo de recogepelotas de la Escuela de Tenis de Ciudad de la Raqueta. Como siempre una magnífica organización de todos los eventos. Vemos ya el sorteo del partido final entre María José y Rocío. A los mandos la juez de silla Cristina Velázquez. Como podemos ver respetó el día, las condiciones climatológicas perfectas. Los partidos se pudieron jugar al aire libre en pista dura. Ya tenemos en acción a Rocío de la Torre frente a María José Luque. Partido que empezó muy igualado con constantes roturas de saque por ambas partes. Hasta un total de seis breaks que se consiguieron simultáneamente. Mucha igualdad. Dos jugadoras que son muy sólidas desde el fondo de la pista. Que fallan poquitos golpes. Cuarenta. Gran punto por parte de María José Luque con ese revés cruzado fantástico. Aquí vemos como una vez que se produjeron esos breaks consecutivos fue Rocío de la Torre la que se fue en el marcador hasta un 6-3 en el primer parcial. Aún así, María José Luque es una gran luchadora. No iba a dar su brazo a torcer fácilmente. Calguísimo punto el que están protagonizando en estos momentos ambas jugadoras. Y finaliza con un fantástico revés cruzado de María José Luque. Son dos jugadoras que tienen un tenis bastante similar. Muy rocosas al fondo de la pista. Pese a perder ese primer set, María José Luque se puso por delante en el marcador en la segunda manga. Muy bien esta contra de Rocío de la Torre pasando a su rival cuando se aproximaba a la red. Vemos como María José Luque se adelanta con un 2-0 en el marcador. Por ahora 3-0, lo que prometía un partido largo con la posibilidad de marcharnos al tercer set. A partir de aquí empezó una gran reacción por parte de Rocío de la Torre, que falló muy poquitas pelotas y por contra María José Luque empezó a cometer demasiados errores para lo que es su tenis. Una jugadora que es muy sólida de fondo de pista. Se cortocircuito su juego, empezó a encadenar un error tras otro. Se adelantó Rocío de la Torre hasta un 5-3. Aquí vemos ya el último punto, 6 juegos consecutivos por parte de Rocío de la Torre para ese marcador final de 6-3, 6-3 para Rocío de la Torre. Y estamos ya con el acto protocolario del sorteo para la final masculina entre Ricardo Villacorta y Guillermo Lasso. A los mandos del partido como juez de silla, Jorge Asensio. Arranca el partido con un gran Ricardo Villacorta, que en esta pista rápida quizás su saque le favorece. Pero enfrente, Guillermo Lasso, una auténtica roca. Vemos cómo ya se ha conseguido este primer break a favor de Ricardo Villacorta. Que hace valer su saque para ir por delante en el marcador. Gran punto aquí de Guillermo Lasso, cogiendo totalmente a contrapié a Ricardo Villacorta. Sigue haciendo valer esa rotura de saque a favor. Jugador madrileño, Richie Villacorta. De otro lado de la red, un jugador muy experimentado como Guillermo Lasso, que se las sabe todas. Pero, como podemos ver, el saque de Richie Villacorta en pista rápida es un seguro para él. Primera manga para Richie Villacorta, haciendo valer su poderoso saque. Pero, no iba a ceder fácilmente el bravo jugador vasco Guillermo Lasso, que es un auténtico guerrero en la pista de tenis. Gran passing shot a una subida de Richie Villacorta. Ya vemos cómo se adelanta con un clarísimo 5-0 a favor. Guillermo Lasso en el segundo set empieza a acusar el cansancio Ricardo Villacorta. Dejándose ir un tanto en este final de segundo set para reservar fuerzas para lo que podría venir. Gran punto de Guillermo Lasso con mucha sutileza haciendo ese bote pronto, dejando la pelota muerta al otro lado de la red. Y arranca la tercera y definitiva manga. Las espadas en todo lo alto. Ricardo Villacorta, que había reservado fuerzas para echar el resto en el hipotético último set. Se adelanta en el marcador, tiene el saque a su favor como principal arma. Pero Guillermo Lasso, que es un gladiador del tenis, un jugador muy experto, que juega por todas las zonas de la pista. No iba a arrojar la toalla. Ya vemos cómo Villacorta se adelanta con un 3-0 a su favor en este último set. Pero Guillermo Lasso sigue luchando cada punto, intentando mover todo lo posible a Villacorta. Una vez más, el saque de Richie, poderosísimo. Aquí vemos punto de partido para Ricardo Villacorta. Que lo solventa, fenomenal, Guillermo Lasso. Salva esa primera opción de partido que tenía Ricardo Villacorta para anotarse el partido. Sigue la lucha. Vemos a los espectadores siguiendo atentamente el juego, con las autoridades presentes para el acto también de entrega de trofeos. Gran passing aquí de Guillermo Lasso a una mano. El marcador cada vez se comprimía más. No había un dominador claro y estamos en el tiebreak definitivo del último set. No podía acabar de mejor forma esta final del Masters del circuito IBP Uniuso. Guillermo Lasso disponía de dos saques para cerrar el partido. Aquí estamos con punto de partido y no puede restar al otro lado de la red Villacorta, campeón del circuito IBP Uniuso en el Masters, Guillermo Lasso, que sucede en el palmarés al anterior maestro, a Ricardo Villacorta. Y se sienta muy cansado Guillermo Lasso, campeón del torneo. Ahí vemos esa imagen entrañable, como un niño recoge pelotas. Fantástico el trabajo que hacen los recoge pelotas, le entrega la toalla. Estamos ya en el acto protocolario de entrega de trofeos. Coqui Martí, el alma mater de la ciudad de la raqueta. Francisco Blanco, el fundador de este circuito IBP Uniuso, también entregando el trofeo de subcampeona a María José Luque. Emilio de Villota, el mítico piloto de Fórmula 1, entregando el trofeo a la campeona Rocío de la Torre. Miguel Díaz, presidente de la Federación Española de Tenis. Dati Rascón, presidente de la Federación de Tenis de Madrid, entregando el trofeo de subcampeón a Richie Villacorta. Y cómo no, Miguel Díaz y Francisco Blanco, entregando el trofeo de campeón a Guillermo Lasso. María José Luque, dedicando unas palabras a la organización del torneo, al público. Rocío de la Torre, también dirigiéndose a los asistentes. Una mañana fenomenal, donde hemos podido presenciar unos partidos muy bonitos, muy disputados, ha acompañado el tiempo. Richie Villacorta, anterior maestro de este circuito IBP Uniuso, que ha cedido su reinado a Guillermo Lasso. Como vemos, dirigiéndose al público, el nuevo campeón del Masters del circuito IBP Uniuso. Un circuito que ha tenido más de 30 torneos a lo largo de la geografía española. Y aquí vemos la foto de familia tradicional, campeones y subcampeones, con las autoridades y, cómo no, con los niños recogepelotas de la Escuela de Tenis de Ciudad de la Raqueta. ¡Hasta el próximo año! ¡Hasta el próximo año!